Atención, que se anota, se puede poner incluso a tres puntos. Javi Marín, de tres, vuela al triple, triple, Lorenzo Cugini. Elilla Brown, Lanzalilla no va, a punto de llegar a Inorelia y anotar. Vaya muy bien que en estos momentos el partido se está moviendo en el alero, que puede o bien llegar la remontada de Melilla o que el Oviedo termine de romperlo. Lanzamiento de Michel. Buena canasta, sí señor. Tendrá que lanzar, el haya, no va, el balón para que salga contraataque. Llorente se queda sin bote, no encuentra un compañero. Aparece Dorson para apoyar al jugador madrileño. Lanza Cugini desde muy lejos, tretazo de Lorenzo Cugini. Ahora se irá ahí, efectivamente, a la esquina Cugini, que era una de las opciones. Y la pizarra con dos segundos. Que va a tener opciones ahí de anotar. Es Misters jugando con Ucles. Es el corto de Ucles, Wintering que la saca para Cugini desde la esquina. De tres, de tres, de tres, de tres. Cugini, Cugini. El corto de Lorenzo Cugti. El corto de Lorenzo Cugini. Gracias.